En este caso, hola, lo vamos a hablar de velocidad, de jet, de mate, porque Franco Colapinto, que mañana arranca con las pruebas en Azerbaiyán, donde se va a correr el gran premio de Fórmula 1 este fin de semana, el tipo, sin ningún empacho, ahí anda, con su mate, con su termo, algo nunca antes visto. No digo que no haya sucedido en la época de Fank, de Reu, tema de Floren González, no digo que no haya sucedido, pero en actualidad no lo hemos visto, ahí anda, un piloto de Fórmula 1 tomando mateico, ahí está, mateico para vos, mateico para él, ¿viste qué? Gracias a los deportistas, mirá que tomamos mate hace añares, en Argentina, Uruguay, Paraguay, sur de Brasil, pero gracias a los deportistas, a los futbolistas, uruguayos, después vino Messi, siguieron los futbolistas argentinos, se popularizó mucho más el mate en el mundo. Es cosa noble el mate, ¿no? Por supuesto, noble, qué lindo. Había un deportista polaco en los Juegos Olímpicos que tenía tatuado mate, y él contó que, dice, si Messi lo toma, ¿qué es eso que toma Messi? Lo probó, le gustó, ni el tipo es fanático del mate. No quiero fomentar la grieta, ¿no? Pero, no quiero fomentar la grieta, pero Colapinto está tomando mate en una calabaza, mate de calabaza, muy cheto el mate, todo con un bordado ahí de... Ese se llama el imperial, con el que tiene Roberto. Mira, es igual. La gente cheta tiene este mate, después del resto tenemos esto de latas. Pero, yo tengo el aluminio, claro. Bueno, toda la vida estuviste de este, ¿no? Toda la vida estuviste, sí, 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 tiene razón. Uno se va adaptando, Roberto. Tiene razón. ¿Qué adaptando? Mira, mira, mira. ¿En casa? ¿En casa? Esta es una diversidad de mates, porque Mariano tiene uno de silicona. Sí, que el día me lo regaló Mariana San. Silvia tiene de calabaza. Este me lo regaló Miranda. Roberto tiene de calabaza, Alejandra. Yo en casa uso de calabaza, pero acá por una cuestión de practicidad uso el mismo que Lalo. Alejandra, Lalo, yo tenemos de aluminio. Sí, para... Lo que pasa es que ese envase, ese recipiente, te permite probablemente ser más fino para degustar el tipo de hierba y decir, che, me gusta más esta que esta. Porque no le incorpora ningún sabor. Claro. Igual, chicos, digamos la verdad, usa menos hierba. Entonces dura más. Depende, la básica también. Yo tengo medita de hierba, en este va una y en el de calabaza van dos. Y hay gente que toma mate distraídamente. Entonces, el mate de losa, lo dejas acá, te vas al otro lado, después lo retomás. El mate como tiene Roberto, efectivamente te permite quizá, te acompaña toda la mañana. ¡Gracias!